Muy difícil de explicar, más cuando logramos el 3 a 3, después volvimos a recibir dos goles. La verdad que fue una noche muy mala, muy mala del equipo, soy el responsable. Pero bueno, intentamos presionar arriba el primer tiempo, no salió bien. El segundo tiempo en algunas situaciones logramos presionar, otras no. Y la verdad que hoy no salió, no salió defensivamente no salió nada, ni cuando estábamos fechados, ni cuando fuimos a presionar. Entonces, una noche para olvidar y esperemos el sábado tomar revancha rápido. No sé, tenemos que hacerlo con la jerarquía individual, porque no tenemos tiempo para trabajar. Hoy preparamos el show solamente en Falando, no hay tiempo. Y para el sábado tampoco hay tiempo. Así que hacer una mudanza de jugadores o intentar, creo que, recuperar la memoria en la parte defensiva. Porque el domingo hicimos un partido perfecto defensivamente y hoy un partido muy malo. Pero bueno, hay días que las cosas salen mal, esto es fútbol, puede pasar. Pero no nos puede pasar a nosotros como equipo jugar un partido tan malo. ¿Túrco? Aquí, buenas noches, ¿túo bien? Quería que usted pudiera hablar un poquito de lo que sucedió exactamente ahí en el intervalo, parece que usted estaba involvido ahí con Luis Enrique. Quería saber de sus palabras exactamente lo que sucedió. No, no pasó nada. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Nada más. Hablamos del partido. Fluminense ganó muy bien, fue superior a nosotros y nada más. No, creo que no hicimos la mudanza de hacer un bloque medio en un bloque tan alto. Pero bueno, después hay situaciones en el juego que después que empatamos el juego que pudimos llegar al 3-3. Es un cruzamiento en donde nosotros estamos con ocho jugadores detrás de la línea de la pelota. No es que estábamos abiertos. Estábamos bastante fechados, pero bueno. Hoy la pelota quica en el área y le cae a Cano. Cano define muy bien. Hoy no nos salió nada. No nos salió nada. Esperamos recuperarnos el sábado para no caernos anímicamente. El Atlético no sufrió cinco gols desde 2011. Son 11 años. Entonces, ¿cuál es el peso de esta derrota y de tantos gols tomados en un juego solo? No, soy el responsable, está claro. Es mi responsabilidad y bueno, tenemos que mejorar esa situación. Está clarísimo que no corresponde tomar tantos goles. Sí, lo que me preocupa es la actuación de hoy. Sí, preocupa porque el equipo no mostró nunca esta cara. Entonces, esperemos corregir todos los errores y el sábado volver a nuestra identidad, que es lo que tenemos que hacer, recuperar nuestra identidad, jugar como equipo, como equipo grande, y no recibir tantos goles. Y no recibir goles directamente, ¿no? ¿Está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias.